con dos criterios, solo que utilizando el conector lógico 1 para ello ya descargamos nuestro archivo que nos sirvió en la clase 6 que fue en internet y ahora lo estamos usando como clase 7 entonces el paso 1 debiera ser ir a la hoja base y cambiarle el nombre a la hoja entonces la voy a seleccionar toda completa y le voy a poner de nombre tabla origen para los que hicieron en el ejercicio anterior el filtro con i obviamente ya no hay que cambiarlo es solamente para los que están ingresando ahorita y para los que no están presentes y que lo deben hacer solitos en su casa entonces selecciono la tabla y le pongo de nombre tabla origen luego me voy a la hoja 2 y en la hoja 2 voy a seleccionar desde la celda A1 hasta la L100 hasta la L100 y a esta le voy a poner de nombre tabla destino en 2 sin espacios tabla destino 2 y lo damos en el color que se le colocó en el ejercicio era para que usted viera bueno se deben encontrar los datos pero realmente lo del color es solo opcional y el siguiente paso debiera ser ahora armar el criterio supongamos que quiero igual me voy a ir a la hoja base y quiero hacer el filtro solo que vean pues ahora va a ser por país siempre entonces voy a seleccionar estas dos por país o por valor base entonces me voy a la hoja 2 selecciono la celda N2 y voy a copiar aquí el país y lo que quiero hacer es que sean del país Alemania o que el precio sea mayor a 10.000 o su valor base ¿verdad? entonces me regreso a la hoja base selecciono el valor base y el primer valor estos dos los voy a copiar y los voy a pegar aquí o la hoja ¿no? entonces el segundo paso debería de ser armar el criterio como dijimos que lo que quiero hacer es que sean los valores o que el criterio esté armado por país que el país sea Alemania o que o que el valor base sea mayor a 10.000 entonces lo que cambia con el I es que usted no pone el valor en la misma fila entonces este valor base lo va a quitar de acá y en la fila de abajo lo va a poner mayor a 10.000 entonces para decirle a Excel que lo que usted está usando es el valor lógico o el conector lógico o basta con que usted lo cambie de fila si quisiera un tercer criterio por ejemplo uno acá que podría ser la ciudad entonces tendría que poner ciudad y la ciudad diría en la siguiente fila entonces yo voy cambiando de fila para que Excel entienda que es un valor o el otro valor o el otro valor o el otro valor y entonces que va a cambiar al momento de ejecutar el filtro o guardarlo que en lugar de seleccionar en este caso las cuatro celdas que habíamos marcado ahora voy a marcar las seis la matriz o el grupo de celdas deberían de ser las seis celdas aunque hayan dos que pueden vacías entonces hagámoslo por favor lo vamos a hacer igual por medio de una macro entonces verifico para no tener problema que al momento de que estoy grabando la macro me va a dar error la hoja base marco la tabla ¿sí? y verifico que se llame tabla de origen luego me voy a la hoja 2 y marco desde la celda A1 hasta la L1 hasta la L1 y verifico que se llame tabla de estimados ¿sí? tabla de estimados debería de lo debiera llamarse ¿no? y que los dos criterios estén armados correctamente si todo está bien entonces procedo a a crear la macro lista macro grabar macro el nombre de la macro le voy a poner filtro avanzado 2 filtro avanzado 2 si le da algún error detenga la grabación y vuelva a grabar el procedimiento con el mismo nombre igual le va a caer encima le va a preguntar mire quiere reemplazar el procedimiento igual que sí entonces nombre de la macro filtro avanzado 2 sin espacios no vamos a usar tecla de método abreviado lo vamos a dejar así ¿no? y la macro se debe guardar en este libro en la descripción va a ser esta macro ejecuta un filtro avanzado con dos criterios utilizando el conector lógico O esta macro ejecuta un filtro avanzado con dos criterios utilizando el conector lógico O le voy a aceptar y ahora es donde tengo que ejecutar el filtro datos avanzadas ¿sí? datos avanzadas la primera opción que tiene que seleccionar es copiar a otro lugar para que se active el copiará ¿no? rango de la lista le puse tabla origen tabla origen rango de criterios selecciono ahora las seis celdas del criterio entonces debiera ser la hoja 2 desde la N2 hasta la O4 y copiará le puse el nombre tabla destino 2 igual podemos ir al código y si lo aparece registrado seguramente le va a aparecer o se lo se verá la línea esto entonces tabla origen hoja 2 desde la N2 hasta la O4 y copiará tabla destino lo voy a aceptar inmediatamente después detengo la grabación ¿si? abajo le aparece el botoncito o si no se va a vista macro y en lugar de grabar macro le va a aparecer en la opción de detener grabación vista macro detener grabación ¿si? vean que ahora lo que aparece en el filtrado son los de Alemania y también los que no son de Alemania pero que el valor base es menor a 10.000 por ejemplo la segunda fila se está mostrando no porque el país sea Alemania sino porque el valor base es menor a 10.000 igual a este ¿no? y quizás van a ver algunos que el valor es mucho más pequeño por ejemplo este ¿no? este valor base es 6.704 o sea no es mayor a 10.000 pero el país si es Alemania entonces lo muestra con un solo criterio que se cumpla por eso lo muestra y por eso porque cuando escogimos el área de la tabla destino 2 yo les dije que seleccionaran 100 filas para no tener problemas porque miren aquí si les aparecen varios varias filas casi casi todas hay 84 filas con datos más de la encabezada son 85 si le hubiera seleccionado 20 por ejemplo 20 filas Excel no le ha dado error me hubiera dicho que me quiero copiar los datos pero simplemente no paga ¿verdad? ya que detuve la grabación el siguiente paso debiera ser crear el botón entonces desarrollador desarrollador para los que no les aparece activa la pestaña desarrollador se van a este botón que aparece acá más comandos y en personalizar sin traducciones agregando el chequecito de desarrollador para que les aparezca la barra de desarrollador ¿qué es lo que se hace? ¿acá ven? ¿sí? ¿en la flechita? ¿levo más comandos? ¿qué opción usted? 2007 entonces le va a aparecer una opción que dice si están en inglés customize y si no personalizar si le va a personalizar en la parte del centro acá mire acá arriba busca las opciones de desarrollador la pestaña de desarrollador y aquí le van a aparecer solo los botones de desarrollador entonces busque el que dice este de insertar controles lo selecciona insertar controles y le agrega le va a aparecer el botoncito en la barra arriba que es el único que vamos a echar ¿verdad? ya le va a aparecer acá arriba es el mismo botón que nosotros tenemos acá los que tienen 2010 2013 2016 le dan clic en insertar se van a controles de formulario y en controles de formulario hacen clic en el botón que sirve para crear botones y no y no y no y no y no vamos a tengo que seleccionar tengo que seleccionar la macro que es la que le quiero asignar al botón entonces filtro avanzado 2 lo voy a aceptar y luego le cambio el nombre al botón y le voy a poner filtrar filtrar bueno ya que se le puso el nombre al botón entonces ahora podemos probar ¿verdad? voy a cambiar en el valor base en lugar de que sea mayor a 10.000 le voy a poner mayor a 50.000 y le voy a dar filtrar vean ahora hay menos valores solo hay 45 ¿verdad? que son los que cumplen con el criterio de que sea Alemania o que el valor base sea mayor a 50.000 ¿verdad? 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 entonces ¿cuál es la diferencia con lo que ya habíamos hecho durante estas dos semanas que no asistimos era que el filtro era con un solo criterio si estaba automatizado ¿verdad? mientras que lo que hicimos o lo que hemos hecho es que ahorita son los dos filtros uno utilizando el I otro utilizando el O y la diferencia entre el I y el O pues será la posición en la que usted ponga el criterio vamos a verificar ahorita algunos dudos vamos a ver ahora le pondríamos el nombre a la hoja y en lugar de que se llame hoja 2 le voy a poner filtro con O esto que está haciendo Alemania lo va a subir ahorita al G y se va a calificar ahí mismo en la asignación que se llama clase 7 ahí lo tiene que tener ¿qué más? ahorita vamos a hacer un menú entonces le voy a agregar una hoja le voy a cambiar el nombre y le voy a poner de nombre ¿vino? y por medio de macros vamos a hacer botones que me trasladen a la hoja base a la hoja filtro con I y a la hoja filtro con O entonces yo debería de tener en esta hoja mismo tres botones que me trasladen a la hoja base a la hoja filtro con I y a la hoja filtro con O el procedimiento es bien sencillo miren me tengo que quedar en la hoja mismo ahora le voy a vista macro grabar macro de nombre a la macro le voy a poner el nombre de la hoja entonces le voy a poner base donde guardo la macro en este libro y que descripción le voy a poner esta macro me traslada a la hoja base lo voy a aceptar aceptar y lo único que tiene o que tengo que hacer es hacer clic sobre el nombre de la hoja base solo le doy clic acá y luego detengo la grabación solo le doy clic en la hoja y le doy deteniendo la grabación me regreso a la hoja menú y siempre en las opciones de desarrollador voy a entregar un botón por acá por ejemplo y selecciono la macro base y lo voy a aceptar le cambio el nombre del botón y le voy a poner base me recuerda quitarle la selección ¿verdad? hago clic que en cualquier celda y ahora cuando le doy clic aquí miguelo a la hoja base entonces el botón solamente tiene la función de trasladar a la hoja base vamos a repetir el procedimiento ahora con filtro con i y si no le funciona la hoja base después usted lo puede reemplazar se puede hacer con un intervínculo ¿por qué usamos botones por usabilidad? recuerden que si usted está haciendo algo para usted mi necesidad tiene que hacerle mejor pero si de pronto está haciendo algo para que varias personas lo utilicen de forma individual va a ser mucho más fácil que él entre y le doy clic en el botoncito para que esté siguiendo algún vínculo ¿verdad? entonces hagamos otra vez la macro me voy a la hoja menú vista macro grabar macro ahora a la hoja que me quiero ir es filtro con i se guarda en este libro la descripción es esta macro mientras la a la hoja filtro con i y lo voy a aceptar que es lo único que tiene que hacer el procedimiento irme a la hoja filtro con i y luego detengo la grabación es importante detener la grabación recuerden que el siguiente paso es hacer el botón si uno detuvo si uno detuvo la grabación entonces mi macro va a hacer botones y a veces crea entre 5.000 y 10.000 botones dependiendo de cuánto tiempo tenga usted abierto el archivo y regularmente se traba el siguiente paso el siguiente paso después de que detuve la grabación es hacer el botón entonces desarrollador insertar el botón que macro le voy a asignar filtro con i o con i y lo voy a aceptar y el nombre de este botón va a ser filtro con i le quito la selección al botón o sea me salgo de nueva edición le doy un clic sobre el botón y me voy a llevar a la hoja filtro con i que pasa si ahora yo de la hoja base quiero hacer un botón que me lleve de regreso el menú me voy a la hoja base y de la hoja base selecciono cualquier celda para que no me haga ningún error y yo hago el revés ¿verdad? vista macro grabar macro y de nombre de macro yo voy a poner menú y en la descripción le voy a poner porque esta macro me regresa a la hoja menú esta macro me regresa a la hoja menú y lo voy a aceptar ahora voy a hacer un botón acá hay que detener la grabación y hacemos el botón ¿verdad? 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 selecciono la macro menú le voy a aceptar y de nombre le voy a poner regresar o regresar a mí la ventaja de este botón la ventaja de este botón es que este lo puedo copiar ajá como siempre me lleva al mismo lugar voy a poner regresar como siempre me va a llevar a la misma hoja a este le puedo dar clic derecho le voy a copiar y se lo trae la hoja al centro con él le voy a poner acá abajo y el botón me va a llevar siempre hacia la misma hoja ¿verdad? voy a hacer la misma hoja menú entonces ¿qué habría que hacerle en la hoja menú? ya con los últimos dos pasos y ahí terminamos el día de hoy se le da la hoja de diseño de página diseño de página y aquí le aparece un botón que se llama fondo entonces puede escoger cualquiera de las imágenes que tenga usted seleccionadas ¿verdad? el archivo y la imagen y la imagen se la va a poner en el fondo de todo el menú y le quita las líneas de cuadrícula ¿cómo le quito las líneas de cuadrícula? de la vista le cae las líneas de cuadrícula entonces aunque siga teniendo celdas eso es ¿por qué aparecen de diferente tamaño? porque depende del tamaño de la imagen si la imagen es muy chiquita le va a aparecer muchas veces pero si tiene una resolución grande le va a aparecer en el tamaño o sea la recomendación debería ser que su archivo sea un TNG que es un un tórtago de la imagen que tiene menos peso y que la dimensión se va grande para que ese cabal le quede como menú si usted verifica su libro ahí aparece la imagen entonces si usa una imagen muy pesada mi libro de Excel va a tener una dimensión muy grande y aquí terminamos entonces con la clase número 7 lo que voy a hacer Gracias.